Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a Dios del cielo Mira este disco Dios mío Señor Que mi hermano Big Willie y el hermano Doniel Dios del cielo Han producido Dios mío para llegar a la vida de cada uno de aquellos Que atentamente estarán escuchando estas palabras Yo espero Señor que esto sea un impacto para cada uno de los que escuchen De los que tomen este CD en sus manos Señor Y que la palabra que fluya a través de esta música Dios del cielo toque las vidas Y que ellos puedan recibir Dios mío Señor Un impacto en su vida y en su corazón Y ciertamente puedan recibir a Cristo como su Salvador Esperamos que todos que escuchen estas palabras Puedan recibir un mensaje positivo a sus vidas Y que ciertamente el que no conozca a Cristo pueda abrir su corazón Para que el Salvador de los cielos y el que derramó su vida por nosotros Pueda entrar en tu vida y tú puedas venir a Él con un corazón abierto Y ciertamente hermano, amigo que está escuchando esta música Esta letra que ha sido producida a donde llegue y a los diferentes lugares que sea llevada Pueda ser de bendición a tu vida y de un impacto para que tú puedas cambiar Y que a través de la voz de mi hermano Big Willie y de mi hermano Doniel Esta palabra pueda ser, aleluya, positiva a tu vida Y que tú puedas tener un verdadero encuentro con el Dios del cielo Que Dios te bendiga y Dios te guarde Gracias pastor Ese es mi pastor que va en Granado Que te bendiga y Dios te guarde, te quiero mucho Big Willie y Otoniel, los renacidos